Cuando cae la noche y toda esa gente nos mueve en conmí Cuando cae la noche y dispuestos salimos a por ti Cuando cae la noche y toda esa gente nos mueve en conmí Cuando cae la noche y dispuestos salimos a por ti Me dijeron que la calle estaba peligrosa y que los dealers soltaban bolsas pa' carrozas Pero yo nunca tenía dinero y me tiré a la calle como un fucking bandolero, nigga No se cabullan que yo ando en la avenida preparando la salida sin buscarme la ruina La policía en la esquina y la gata en la disco pegándose a los pilas Si tenemos los gramajes la señá nuestro lenguaje Que no había ni un chivaco que en la calle se quedase lo que había Era un punto lleno de droga y dinero esperando el momento que cayera el aguacero El camuflaje era perfecto vestido todo de negro Un pañuelo atao' al cuello sacando el 4-0 Y si alguien nos veía un cabrón te la prendía el fogonazo ya solía que en la vía te quitarían Que yo no pude contenerme más y apreté el gatillo sin pensarlo más Yo no quería que esto pasara y salí corriendo sin mirar pa' atrás Que yo no pude contenerme más y apreté el gatillo sin pensarlo más Yo no quería que esto pasara y salí corriendo sin mirar pa' atrás Que yo no pude contenerme más y apreté el gatillo sin pensarlo más Yo no quería que esto pasara y salí corriendo sin mirar pa' atrás Que yo no pude contenerme más y apreté el gatillo sin pensarlo más Yo no quería que esto pasara y salí corriendo sin mirar pa' atrás Que yo no pude contenerme más y apreté el gatillo sin pensarlo más Yo no quería que esto pasara y salí corriendo sin mirar pa' atrás Que yo no pude contenerme más Y apreté el gatillo sin pensarlo más Yo no quería que esto pasara Y salí corriendo sin mirar pa' atrás Sin mirar pa' atrás Sin mirar pa' atrás Sin mirar pa' atrás Sí, sí, sin mirar pa' atrás Sin mirar pa' atrás Sin mirar pa' atrás Sin mirar pa' atrás Sí, 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 sin mirar pa' atrás Sin mirar pa' atrás Sin mirar pa' atrás Sin mirar pa' atrás